ok este es el vídeo número 250 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior creamos un formulario que nos permite cambiar la clave la clave de una con de una cuenta de usuario en esta ruta que se llama perfil cambiar password esta es como tal la ruta perfil barra creciente cambiar password una ruta de tipo post ok básicamente qué hacemos aquí cuando ocurra la operación de cambiar password valida que el formulario se encuentre en estado válido comprueba hace esa comprobación lee las dos contraseñas confirma que sean iguales verdad confirma que sean iguales y también valida por otro lado que lo que haya escrito el usuario sea correcto que sea la contraseña correcta respecto a la contraseña anterior ok en caso tal nuestro mensaje que dice la contraseña actual es incorrecta aquí de todas maneras intenta hacer a ver no debería ser un cómic sabiendo que si esto no es válido pues ahí debería terminar la ejecución como tal y aún así dentro de perfil dentro de perfil podemos crear otra tarjeta vayamos a la página como tal todo este recuadro vendría a ser la tarjeta ok vamos a crear otra otra tarjeta de ese tipo ok aquí sería el cambio contraseña el título el nombre del formulario lo va a llamar cambio password ok aquí debe ser otro otro formulario el que se cree no el formulario anterior y listo entonces a ver a ver a ver a ver por el momento voy a quitar todos estos campos y ese también que quede únicamente la tarjeta refrescar esta vista aquí hay un problema dice hay una excepción dice en esta parte cuál importe impartía era donde lo que está acá cuáles dice aquí no móvil seis cursos donde estará pasando eso vaya 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 ya a ver si encontramos un error distinto es él dice que la línea la línea 1 aquí road línea 13 avalé en qué momento curses voy a detener la ejecución de la aplicación y vamos de nuevo vaya 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 es un que archivo es python curses en qué momento se dañó la instalación en qué momento un punto que podríamos hacer inclusive voy a cerrar aquí cierro esta terminal abro una nueva voy a activar el ambiente virtual proyecto 07 no inicia la ruta que debe ser parece que se hubiese dañado el el ambiente el ambiente virtual vaya vaya hay inclusive error ejecutando desde canovil los vehículos escrito y dice voló a donde existen en qué momento se dañó esto voy a reiniciar visual estudio couta se ha presentado ese problema nada no deja activar el ambiente virtual voy a hacer lo siguiente copiar esta ruta y trataré de activar el ambiente virtual en el command prompt entonces activate punto bat ahí sí funciona python run perdón flags run voy a copiar este mensaje de error voy a ir hasta la página problemas que ocurren hacemos un reload también en gemini voy a preguntar lo mismo en ambos en ambos chats el error module not found generalmente indica que estás tratando de utilizar una funcionalidad de la biblioteca cursos en python pero la extensión cursos no está disponible en tu entorno el y cursos en windows se debe instalar así quiero mirar a ver qué es lo que pasa con esa librería es como si de un momento para otro se dañara todo 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 en el ambiente virtual intentemos otra vez ejecutar ahora si vaya 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 en qué momento se dañó eso listo listo entonces o será por algún nuevo recurso que estamos utilizando en road pero cuál sería si todo es lo mismo de siempre diría entonces refresquemos esta vista iniciamos sesión vayamos a perfil y aquí está y aquí está bueno este espacio se muestra así porque la sección del cambio de contraseña listo entonces 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 voy a preguntarle algo a chat y piti cuando se renderiza la vista de perfil que se logra por esta operación se envía un único formulario entonces entonces yo aquí le voy a decir form cambio clave form si copio todo esto y lo voy a preguntar a chat y piti lo siguiente tengo este código para una operación de ruta como envío el segundo formulario el segundo formulario y que se active cuando cuando se cambie la contraseña del usuario ten en cuenta que en la página en la en la página de perfil.html habrán dos formularios independientes para manejar múltiples formularios independientes en una misma ruta en FLAGS puedes diferenciar los formularios utilizando nombres o identificadores distintos y comprobar cuál formulario fue enviado basándote en los datos POS aquí te muestro cómo puedes hacerlo este es el de usuario form este es el de cambiar contraseña ahora en la ruta tenemos los dos formularios el uno es el usuario form aquí se hace la validación sobre ese formulario y aquí el del segundo formulario ah ok ya ya entendí and submit ok 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 o sea que básicamente tendríamos que copiar esto este sería el primer formulario este el segundo cambiar clave form listo set password current user set password cambiar aquí voy a escribir clave aquí voy a escribir clave antigua o anterior podría ser también ese campo ese campo se llama clave actual listo listo y verificamos que coincida con la anterior así es entonces el primer ajuste haré un commit que diga creo que me falta algo de la respuesta que me dio chat GPT este este ant que iría en esta parte así este sería form formulario formulario para escribamos así instanciación del formulario para cambiar contraseña listo ahora si podemos formar nos faltaría agregar aquí el otro formulario así y es el que utilicemos dentro de la plantilla entonces copio esto este es el label este es el siguiente campo para la nueva contraseña se llama clave nueva listo y aquí viene la confirmación de la segunda clave queda así confirmar clave efectivamente y faltaría el botón summit ese summit queda abajo queda en el footer aquí en el footer listo listo refresquemos aquí la vista tenemos un error for the usuario que no attribute password actual vayamos a forms es clave actual Dice que usuario form, pero ahí no es usuario form Para ese formulario no es así Es cambiar clave form Intentemos refrescar otra vez Ahora sí se muestra el formulario Y este que dice registrar Bueno, aquí creo que también hay que cambiarlo Voy a ir hasta forms Tiene que decir cambiar clave Listo Ok, dice que hay un duplicado por aquí Cambiar clave, Summit VTN, Warning, Summit, Time, Summit Cambiar clave, registrar For Form Indicamos aquí el formulario Este es el nombre del formulario O sea, este Summit Va a estar asociado a ese formulario Bueno, en el siguiente video nos encargaremos de corregir ese problema Hasta la próxima Voy aloy más Bueno, ya sí J Sugítulos